¡Hermanos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Hoy toca video... ¿Videoblog? No, no retrocediste el tiempo Es videoblog, no es 2011, es 2019 Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos Deja tu like Suscríbete para que te lleguen los videos Si no es la primera vez, pues deja tu like, porfa, ¿no? Para que le lleguen mis videos a todos los que están suscritos, cabrón No, no seas cabrón, güey Recuerden que este 31 de octubre sale la nueva canción Así es, hermanos, Noche de Yales Para que ustedes la chequen, está bastante buena Bueno, ya vamos a lo que venimos El tema de hoy es el siguiente El mundo ha cambiado mucho desde que yo era niño Desde ir a la tienda Ya es toda una experiencia diferente Ahorita regreso, eh, nada más dejo esto en la casa Y regreso, ay, cálmate, ya estaba presumida Con tus Luibo y tus licenciado Valeriano Ay, no, 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 para nada, no, es que como ya no dan bolsas en el súper Eh, pues, aquí traigo los plátanos Ah, no sabía que había plátanos Louis Vuitton Que chido Es que es un pedo cuando ya no te dan bolsas Miren, miren, miren Eh, desde que no dan bolsas Hijo, miren Y eso no es nada, eh, miren, miren Espérate, me dio un calambre Ah, voy al baño por el calambre que me dio Yo sé, yo sé que las bolsas contaminan Pero, ¿en qué vamos a meter nuestras cosas ahora? Ahí está el cuerpo Sí No, no mames, cabrón No, no mames, güey ¿Qué te pasa? Me dijiste que lo mataran, ¿no? Sí, te dije que lo mataran, pero ve Lo metes en una bolsa de plástico Una... ¿Qué te pasa, güey? Tú no sabes cómo está el calentamiento global ¿Cómo...? O sea, esto, güey, se va a tardar muchos años en deshacerse Perdón, perdón, jefe, perdón No, pues no sabía, no, no Perdón, jefe, no Neta, ¿qué pedo contigo, güey? Te mando a matar gente, güey, pero... Esto mata a millones de personas No, no, güey, no, neta Neta, tengo que hablar contigo después, ¿ok? No puede ser posible que me metas en una bolsa, carajo ¡Ay! No, pero... Qué pena Güey, qué oso ser un descuartizado en una bolsa de plástico Déjame, llevo mis partes Me voy a morir en una caja de cartón Es que poca madre con el mundo Ir a los restaurantes hoy en día es una experiencia totalmente distinta ¿Esta coca es mía o es tu...? Ah, es mía, ¿verdad? ¡Ay, tú! ¿Me podrías hacer un favor? Claro que sí, señor Dígame, ¿en qué lo puedo ayudar? Es que, para tomar mi coca, ¿te puedo encargar un popote? ¡Ah! ¡POOPOTE! ¡POOPOTE! ¡Autoridades! ¡Por favor, policía! No, es que pedir popotes hoy en día es lo peor Te pueden meter a la cárcel ¿Pero por qué? ¿Por qué me metieron a la cárcel? ¡Solamente pedí un popote! Y bueno, yo soy el juez El juez Tortuga Señor juez Tortuga, por favor Ni siquiera usé el popote No sabía ¿Usted sabía cuántas tortugas se mueren? ¿A daño por culpa de gente como usted? No sé, no sé cuántos se mueren Discúlpeme, por favor Haga el trámite para sacarme, por favor Está bien, lo voy a ayudar Nada más que el trámite El trámite es lento Pues es que de aquí a aquí llego Hermanos, en serio No pidan popote Este mundo será mío Nosotros somos las Tortugas Ninja Y no nos vas a poder derrotar ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡No puedo destruirlos! ¡Esto es mi último recurso! ¡Esto es muy divertido! ¡Ey! No, ey ¡Güey! No, espérate, güey No, mames, no ¡Tomen! Estamos luchando, estamos peleando Ya estoy hasta cansadito ¡Los voy a matar bien feo! Ya, güey, no Es que ¿pa qué llegas a eso, güey? Aparte ni nos pagan, güey No mames, vivimos en la pinche alcantarilla Y somos Tortugas, cabrón No mames, nuestro jefe se lleva todo el dinero, güey Aparte es una rata No mames, güey No, tranquilos Decir groserías o malas palabras siempre ha sido ofensivo Como ahora en México hay un grito que se ha popularizado Y en un principio, pues, no tenía nada de malo Pero después ya se dijo Bueno, no lo digas en el estadio No vayas y lo grites Si hoy en día en el estadio ya gritas, puto, cuando saca el portero Te pueden sacar del estadio, te pueden multar Incluso ya hay hasta una campaña para que ya no lo digas Pero yo creo que no lo están haciendo bien A ver, México es un país muy religioso Por ahí debían de darle Dale, dale a mí ¡Ey, ey, ey! ¡Va a despejar! Dale, dale a mí No, 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 no lo digas ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Diga, por favor! ¡No! ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡Aaah! ¡No, por favor! ¡Puto! ¡No! ¿Qué? ¿Está lloviendo? ¿Por qué está lloviendo? ¿Por qué está lloviendo? Igual y ese no es Diosito, ese es Jesús, pero... Pero, pues... Pa' que te acuerdes ¡No! ¡Esa publicidad chingona! Acá en ese... ¡Se va! ¡Hoy mismo! Ok, estamos de acuerdo que gritar groserías es muy corriente Pero hoy en día hay palabras que no son groserías Pero sí son insultos para ciertas personas Ah, güey, por fin salí de la cárcel, güey, neta, güey Güey, por unos popotes, 10 años a la cárcel, no mames Bueno, ahorita ya me cuentas, pero mientras... ¿Qué quieres de la tienda? Uy, ¿sabes de qué tengo antojo? Del negrito bimbo ¡Ay no, no! Uy, joven, ya me habían hablado de usted Yo soy el juez tortuga afroamericano ¡No! Se está pasando de racista, joven ¿Qué pasó? Como que negrito ¡Nito! ¡No mames! En México había un pan que podías comprar en la tienda Que se llamaba el negrito bimbo Pero estos tiempos son tan sensibles que tuvieron que quitarle el negrito Y solamente le dejaron nito y hasta cambiaron la envoltura Miren, ya no es un negrito ya Y yo no sé por qué cambiaron la envoltura Me acuerdo que era... Ah, mira, ahorita se las pongo Era así Ah, cabrón No, pues sí, estaba un poquito racista, ¿no? ¿Qué? No me acordaba, pero... Pues en dado caso mejor me hubieran puesto un rapero con una pistola comiendo sandía y pollo Y era menos ofensivo, ¿no? Es que en estos tiempos ya no te puedes meter ni con los gays, ni con las mujeres, ni con los animales, ni con los afroamericanos O sea, todas mis categorías de porno favoritas ¿Qué pedo? Hay algo que sí celebro mucho y es lo del tabaco En la ciudad donde vivo y en muchos lugares de mi país se ha prohibido que se fume en lugares cerrados Hay mucha gente que no soportamos el olor del tabaco Señor, discúlpeme, es que no puede entrar fumando al restaurante Tiene que, pues, acabárselo o apagarlo No, es que no puede ser que nos saquen como animales a mi hijo y a mí ¿No? ¿Por fumar? Qué equivocados, ¿no? ¿Cómo ves, hijito? Que no nos quieren dejar pasar al restaurante, no, porque estoy fumando No puede ser posible No me chinguen Eso es disposición oficial, señor Nos multan si usted entra y fuma Ah, o sea que si lo apago ya puedo entrar? Sí, claro, usted puede apagarlo y ya puede entrar Ok, ok, nada más de ver, ¿una fumáis? Ah, listo ¡Ay! No, señor, señor, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Ah, mi hijo! Venga la madre, ya me desinflaste a mi hijo ¡Acaba de quemar a su hijo, señor! No importa, le digo que es un lunar Ya cuando crezca Amigos, recuerden que si ustedes fuman en un lugar cerrado Diosito llora Otra cosa es que antes criticabas al presidente Y todos nos reíamos, nos burlábamos del presidente Si sabes leer o eres como Peña Nieto No, ¿sabes qué? Me voy a ir volando, ¿no? Como la gaviota Sí Pero hoy en día burlarte del presidente ¡El presidente! Es un suicidio social Hola, ¿qué tal, señor? ¿Usted va a ir al lugar de los hechos en donde ocurrió toda esta balacera? Y bueno, pues murieron creo que más de 40 personas Así como usted de pronto va a ver el béisbol No se va a presentar en el lugar de los hechos Este... Hay una pregunta ¿De qué periódico viene usted? ¡Este pendejo! Pues sí ¿Quién más? ¿Quién más puede tener esa pregunta? Es que te voy... Tiene... Tiene cara de pendejo ¿A poco o no? Wow, qué mala... A ver de Japón Oigan, qué mala onda lo del presidente ¿Y cómo contestó? Siempre evaden, ¿no creen? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿De dónde sale tanta arena? ¡Ah! Nah, qué raro Que ahora critiques Y antes no ¿Y antes por qué no decías nada del presidente? Ni una palabra decías Oye, no, no, pues... O sea, tú puedes ver mis tweets Que siempre he dicho que... ¡Chayotero! Ya te compró el PRI, ¿no? Sí, sí, sí Te compró, sí A ver, ¿qué tiene que ver eso? ¿Y por qué no estabas criticando Los feminicidios de Ciudad Juárez? ¿Eh? Nunca te vi hablar de eso Y eso es más grave, ¿no? ¡No mames! Yo tenía 11 años y yo... ¡Ay, no! ¿Dónde estabas? En la matanza del 68 Ahí, sí, bien... Calladito Mira, mira, así, así Ahí te daban tu dinero A ver, ni siquiera había... Ni había redes sociales Ni había nacido Es más, ni mi mamá había conocido a mi papá Ah, pues seguro era la puta de Díaz Ordaz A huevo, pues di ¿Por qué no dijo nada entonces tu mamá? Tranquilo Y cuando David le pegó a Goliath Ahí, sí, mira ¡Nada! ¡Nada, güey! ¡Nada! ¡Guau, amigos! ¡Qué clase de fanatismo hay últimamente, ¿no? Por eso ya quiero que llegue de presi mi cuautismo blanco Ese cabrón, mira ¡La pura banda de Tepis! ¡A huevo, a huevo, a huevo, a huevo! Todos los blancolivers ahí apoyándolo Es más, cuando haga su partido político Debe ser un bracito así Así, miren, así Incluso YouTube ha cambiado Acabo de ver y está en tendencia un video que no debe de estar en YouTube ¡Debemos de bajarlo, por favor! ¡Dios mío! Tenemos que actuar rápido Seguramente habla sobre gays Permítame No, 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 nada de gays Es un niño que tiene un arma Y en eso dice algo sobre sexo Ay, déjalo, quito Estos niños de ahora ¡No, no, no, no! Es un niño que tiene un arma Se apunta y en eso dispara Ay, no, no puede ser Y en eso dispara contenido que no es family friendly Tenemos que bajar ese video ¡No! Se dispara una bala y se revienta la tapa del cerebro Le salen los ojos, le sale sangre y se queda ahí postrado muerto ¡Es un video de un niño suicidándose! Ajá ¿Baja qué? ¿Lo tenemos que bajar? Ah, o sea, este, se suicida Y luego dice cosas de gays Ah, tengo que bajar ese video ¡Ah! ¡Ey, espérate, no te vayas! ¿Y ustedes entendieron por qué lo tenemos que bajar? A ver, déjame buscar Ah, ya sé Queda ensangrentado y está usando un popote Nada, tenemos que bajar eso, cabrón ¡Hermano! Espero que les haya gustado el video Y ustedes me van a apoyar muchísimo si ustedes le dan like Mis videos a los suscriptores que les avise, por el amor de Dios ¡No me dejen morir, cabrón! ¡Mamé! Y suscríbete al canal que ya casi llegamos a los 3 millones Te voy a dejar aquí al final del video la canción que acabo de sacar Y además el 31 de Octubre, Noche de Yales, está re buena ¿Qué tal está, mi amor, la canción? ¡Buenísima! ¡Claro, claro! Ya, si mi novia dice que no, ya está muy culera, pero sí dijo que sí Y recuerden que los lunes estoy transmitiendo en el canal de Voy a ver tu morro Lunes de Fortnite Para que ustedes estén al pendiente, va a estar bastante bueno ¡Nos vemos la próxima! ¡Cuídense! ¡Muchas gracias y mucho gusto!